Los multifondos son muy importantes porque ahora que me ha dado como la labor de entender de qué se tratan, pues ya uno sabe en qué fondo debe estar de acuerdo a la edad que tiene. En este caso, pues en el mío, el fondo de mayor riesgo es el que más me conviene, me hace falta más de 10 años para pensionarme y pues eso hace que haya tomado esta decisión de estar en este fondo porque sé que en todo este tiempo voy a tener la oportunidad de tener esta plata bien trabajada y que el ahorro para la pensión pues realmente se vea muy bien reflejado en el momento en el que me toque.